Hasta muerto estar, esa mierda yo ya pasé Vuelvo a comenzar, y elogios recibiré por la forma que soy En sobredosis estoy, entrando como a voy, no me importa ya Dejé emociones ir, fruta sobre a yo no soy Este es mi mantra, mi vida es, quieres jugar hasta el amanecer Rodeado de fuego que enciende pasión, el cielo e infierno no nos mantienen en paz Soy adicto a la locura, este hotel es mi Atlantis Y siempre habrá razones por las cuales pecar Y mi alma quemaré y luego la fumaré Soy adicto al sentimiento Voy más alto, hasta el techo Y no pienso dejar este sentimiento Solo deja tus demonios controlarte otra vez ¡Suscríbete al canal! Si pudiste amar, pero al pozo caíste tú Hay muerte alrededor, así que reza es tu final No lo dejes sol Y que si me porto mal, no todos lo hacen bien Tú lo sabes ya Tú lo sabes ya Así que valiente ser, tu compañera seré Lo quiero, lo tengo Te gustará Lo puedes tener Hasta el amanecer Poder y dinero me causan tracer El cielo e infierno no nos mantienen en paz Soy adicto a la locura, este hotel es mi Atlantis Y siempre habrá razones por las cuales pecar Y mi alma quemaré y luego la fumaré Soy adicto al sentimiento Voy más alto, hasta el techo Y no pienso dejar este sentimiento morir Solo deja tus demonios controlarte otra vez En esta vez Dejar los demonios controlarme otra vez Soy ardido al sentimiento Voy más alto hasta el techo Y no pienso alejar este sentimiento Solo deje tus demonios consolarte otra vez